Familiares de dos jóvenes condenados por una presunta violación denuncian que eso fue resultado de un abuso de poder económico mediante acusaciones calumniosas. Miguel Ángel Geraldo nos tiene los detalles. Los padres de Eddie Martínez Rodríguez, consternados y con lágrimas en sus ojos, narraron que se trató de la imposición de dinero para sobornar al Ministerio Público, por el cual su hijo y otro joven fueron condenados de una violación que nunca ocurrió. Expresaron que nunca se realizó ningún estudio que determinara la veracidad de la acusación. Y los fiscales lo saben, en el parque ellos lo saben, que mi hijo está preso inocentemente, mucha gente lo sabe. Y entonces, ¿por qué me tienen a mi hijo preso siendo inocente? Porque mi hijo es inocente, mi hijo es incapaz de hacerle un daño así a su hermano, y a esa niña más, porque esa niña es como si fuera su hija. Eso que hagan justicia, porque eso no es verdad lo que hablaron, eso fue mentira. Porque ese muchacho se iba para Tonuevo, y esa muchacha salía para acá. Y ella tampoco, ella no venía sola, que ella siempre venía con sus amigas. Familiares y vecinos acusan al señor José Luis Martínez Rodríguez de preparar todo un plan para sacar de circulación a su hermano. Sabiendo que lo que él dice es mucha mentira, eso no es tener corazón. Él tiene un cargo de conciencia en su alma, y esa niña también, que sabe que todo lo que ella, José Luis Martínez, la puso a decir a ella, es mentira. Él tiene un cargo de conciencia demasiado grande en su corazón, porque saben que condenaron dos personas inocentes, con tal de hacerle una maldad, con tal de no verlo aquí, como quien dice, en el lugar. Los jóvenes de la comunidad afirman que es injusta la condena, y que son mantenidos en terror, presuntamente por José Luis Martínez. Como hizo con esos dos inocentes, y condenarlos inocentemente ellos dos, quieren también pagar con la juventud de Dormidero, que no pueden compartir ni con los amigos ni nada. Que uno no puede ni salir ni andar ni nada. Ni di a los vecinos. Ni di a los vecinos. Yo le digo que se haga justicia con ese hombre. El hecho se produjo en la comunidad de Dormidero, perteneciente al Distrito Municipal de las Maguanas, Ato Nuevo, a 13 kilómetros del municipio Cabecera. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.